Bienvenidos a la biblioteca del templo Jedi. Hoy os traemos el libro The Journal of Master Nost Dural. Este libro en concreto venía en la edición especial del videojuego Old Republico en la edición coleccionista, que viene en una caja especial. Os voy a enseñar un poquito por encima también la caja, aunque si queréis una vídeo reseña, una review más extensa, podéis dejar en los comentarios lo que queráis y decirme y se puede hacer. Ya veis, la caja en sí ya es una amabilidad. A mí me gusta mucho, yo lo compré por el libro, pero he de decir que esta edición vale lo que cuesta y que encontramos en esta caja. Si quitamos la tapa de encima, dentro nos vienen varias cosas. Primero un USB que viene aquí, que ahora aquí no lo tengo, con una extensión o una extensión o unas claves para el juego para conseguir algo que te venía gratis y luego, a ver si puedo sacaros, viene con una figura de Darth Malgus, una estatua, que yo tengo la caja aquí, pero la figura no la tengo puesta aquí, la tengo en las vitrinas y algún día podemos enseñar también. Como ya hemos dicho, su título es The Journal of Master Nos Dural, compiled by Jedi Grand Master Satilesan. Es decir, el diario del maestro Nos Dural y compilado y escrito por la gran maestra Satilesan. Pues bueno, es una edición muy cuidada, de hecho, pasaba a deciros que el tacto de la portada es como de tela y las letras en relieve igual que el emblema. Y bueno, tapa dura por supuesto, en tamaño, en tamaño como apaisado y como de tira de prensa. Y bueno, ¿qué encontramos dentro? Pues como indica el título, vamos a encontrar los escritos de la maestra Satilesan sobre su maestro de aquella época de la antigua república. La historia, un poquito de las vivencias de ese maestro, todo aderezado con imágenes y en un estilo muy interesante. Me recuerda un poquito al libro de los Sith, al libro de los Jedi, ese estilo de libro. Está muy bien. Una lectura que la verdad que se disfruta mucho. Es un libro que tiene más o menos, creo que andaba en torno a las 120-150 páginas y es del 2011. Y bueno, no sé si hoy en día se puede encontrar suelto, pero es el típico libro que si lo veis no lo dejéis pasar porque no se suele ver mucho. Y bueno, aquí tenemos unas hojas como un artículo del tratado de Coruscant. A ver, semejando el tratado de aquella época. Y tenemos aquí todo esto que viene en el libro. Plan de generador de defensa, el escudo de generador de defensa, por el maestro Belt Alusis. Bueno, son chucherías que vienen con el libro, que siempre son bienvenidas. Aparte de esto, pues bueno, lo que os he comentado. Solo por las imágenes de aquella época, de las batallas, de los maestros, naves. También la historia de los Sith. Y bueno, ya veis que hay ciertas imágenes de ciertos personajes que son los mismos que salen en el trailer del videojuego. En los varios trailers que han ido sacando. Y bueno, yo, la verdad que es un libro que es interesante leer por lo menos. Y si se puede tener, mejor aún. The Journal of Master Nost Dural. 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 Gracias.